hoy vamos a ver cómo hacer la instalación de un compresor de aire bien en la parte eléctrica es un poco simple no hay mucha complicación que hacer no se tomen mucho mucha molestia por favor simplemente en este modelo vamos a encontrar esta bornera donde vamos a colocar las tres líneas en otros modelos también puede venir este es para el caso de cambio no hay que complicarse mucho la vida que es lo que necesitamos simplemente una llave térmica que sea superior al consumo de este equipo este equipo está consumiendo alrededor de 65 amperios entonces tenemos instalado una llave de 100 porque solamente una llave porque el equipo ya tiene su propio sistema de protección a través del panel de control donde está aceptado los parámetros de voltaje amperaje para más para el sistema de enfriamiento entonces todo ya está configurado aquí no hay que tomar mucha cosa más he visto personas que se han dejado sorprender donde les han instalado un tablero para el encendido y un montón de cosas que son innecesarias ya entonces eso por la parte eléctrica no vamos a mover muchas cosas más simplemente una llave térmica conectamos las tres líneas y hacia la bornera de alimentación de nuestro compresor y listo con eso ya estamos que más el compresor ya viene con los líquidos internos ya es solamente para encender si está invertido el giro simplemente cambiamos las fases y encender y a producir ahora sí vamos a ver la parte neumática muy bien en la parte neumática si es muy importante muy importante que nuestro equipo cuente con un tanque porque hay equipos que vienen con el tanque por separado es necesario que tenga su tanque en este caso por ejemplo recomendamos a nuestro cliente adicionar un tanque más porque este tanque es muy pequeño debido a la estructura por el embalaje lo ponen con un tanque de esa dimensión para que no sea muy vultoso porque la importación uno paga por por volumen ahora en el tema de la salida por ejemplo es necesario que se coloque una válvula ya una válvula en la salida y además hay que dimensionar la salida a través de las tuberías en este caso hemos colocado mangueras y tuberías de una pulgada anteriormente el sistema estaba conectado por manguera este tipo de mangueras del calibre 12 ya esto es una fábrica de papel donde tienen instalado pues varias máquinas que están haciendo un trabajo y requieren presión de aire con esta manguera no podíamos alimentar eso arrancaba una máquina nada más si querías arrancar dos máquinas ya simplemente no te daba el aire y no es por el tema del compresor sino es por el tema del flujo yo no lo puedo exigir al equipo que funciona mientras restrinjo no dejo pasar el flujo de aire de esa manera hemos colocado las tuberías de una pulgada lo que sí es recomendable que entre la tubería y el compresor coloquemos un acople flexible en este caso una manguera para evitar las vibraciones porque la máquina va a estar vibrando siempre entonces la vibración se queda aquí ya no se transmite a las tuberías he visto muchas instalaciones lo colocan directo tubería con tubería eso no se hace hay que colocar un acoplamiento flexible bueno luego estamos tomando esta ruta directo a través de la pared con anclajes hacia el hacia el otro extremo donde vamos a ver las bajadas ya vamos a ver cómo está la instalación por acá miren aquí tenemos un tanque se ha colocado un tanque pulmón en la línea ahorita lo vamos a ver hay que hacer primero este recorrido aquí están las primeras máquinas y ahora sí el equipo está trabajando pues en toda su capacidad todas las máquinas se activan al mismo tiempo vean ustedes la instalación lo que sí les voy a recomendar es que la salida del aire la salida de la tubería se haga hacia arriba en esta posición cuál es la finalidad de eso es evitar de que la humedad que se quede condensada en las tuberías pase directamente a la manguera porque siempre va a haber condensación esas tuberías tienen una inclinación para que vayan a terminar en un punto donde uno tenga que desfogar eso entonces la tubería sale por arriba viene de este punto donde ya está listo para conectar imagino que aquí han desconectado ahorita para hacer otro otro servicio están haciendo mantenimiento pero aquí está con una válvula aquí este equipo si está conectado esta es la manguera que llegaban antes desde allá desde el compresor esta es la manguera número 12 lo cual y ya solamente ha quedado para conectar a la máquina eso si está muy bien porque la presión llega en su totalidad a esta tubería y de aquí ya pasa lo suficiente a la máquina pero no se restringe no ahí está la válvula está cerrada entonces yo dejo pasar a través de la manguera 12 a esta máquina pero con mi tubería es de mayor calibre el aire continúa pasando en la misma flujo hacia el otro extremo no restringo si yo estoy estoy utilizando aquí con la manguera 12 todo el caudal de esta manguera pues al otro extremo ya no va a llegar el flujo de aire ese es el problema que teníamos aquí ya desde este punto hemos dejado una salida porque ahí han colocado otra manguera no sepa donde pero de aquí es más se puede seguir instalando tubería hasta el otro extremo pero ya no es necesario porque no hay otra máquina y esta es una sola ya de aquí nos vamos para arriba vamos para arriba fíjense ustedes y nos vamos cerca al techo nos vamos hacia el otro extremo vamos a seguirlo por acá nos vamos por esa viga hacia el otro viga vean ustedes también el tamaño de esta máquina por eso que también consume bastante aire en la tubería viene por arriba viene por arriba y aquí tenemos otro empalco nuevamente la salida siempre hacia arriba fíjense ustedes la salida hacia arriba ya hacia arriba y una se está yéndose hacia el otro lado donde tenemos el tanque pulmón que ahorita lo voy a mostrar y el otro está siguiendo de forma recta hacia donde está ese poste porque ahí hay otra división que ya va para las otras máquinas entonces aquí tenemos otra salida para esta máquina que está acá nuevamente vamos hacia arriba y bajamos lo han utilizado de colgador lo cual no está lo vamos a llamar la atención ahorita al operador de aquí están conectando ya esta máquina esta máquina ahorita no está trabajando porque imaginamos que ya cumplió con su con su lote porque antes estaban pero no podían cumplir con la con el lote porque prendías una máquina nada más en cambio ahorita como prenden todos la producción pues ha aumentado bastante aquí tenemos el otro tanque este compresor estaba funcionando como un compresor auxiliar nuevamente la salida viene hacia arriba todos están así y estamos utilizando esto como pulmón es el compresor ya se ha desconectado y simplemente lo estamos utilizando como pulmón como un receptáculo y está llenando el aire y se ha aprovechado pues para tomar otra otra salida que me imagino que están utilizando para inflar la llanta o para limpiar de repente ya entonces aquí también podríamos colocar una t si queremos poner para otra máquina es más aquí tienen una salida entonces ya depende de lo que el cliente quiera hacer con eso ya esa tubería finaliza aquí y continuamos por este lado donde tenemos en la línea recta en esta línea tenemos las tuberías hasta el fondo aquí nuevamente tenemos la salida hacia arriba y descendemos para esa toma aquí todavía no han conectado ninguna máquina nos pero tenemos el mismo flujo la misma presión que tenemos en el sistema y esta otra salida el equipo está conectado y ahorita están operando aquí escuchamos también una fuga eso sí es recomendable por favor hay que corregir todas las fugas el aire es dinero utilizamos mucha energía para poder comprimir el aire la energía eléctrica sobre todo y la pagamos claro entonces cuanto más podamos economizar cuanto más podamos corregir las fugas es necesario que nuestro equipo esté completamente ajustada a los conectores ahí tenemos otra salida nuevamente una bajada y aquí colocaron la manguera que está conectado esta máquina no imaginamos nuevamente que la producción ha sido superada entonces están parados porque antes no tenían este mal la gente paraba haciendo sobre tiempo porque no aquí hay otra salida ahí está esto me parece que están utilizando solamente para para la limpieza listo continuamos por acá aquí doblamos y nos vamos hacia la pared aquí hemos tenido que traer esta tubería nuevamente hacia arriba la salida bajamos tenemos una salida adicional para cualquier otra función que tenga que el cliente y está que está dirigiendo el aire hacia otro compresor que también hemos deshabilitado ya esto ya no está trabajando simplemente para utilizarlo de tanque de pulmón hay una válvula ahí y está llenando este tanque donde también se está aprovechando para distribuir en todo caso esa distribución estaba ellos esta compresor antes era solamente para esa área de acá y el otro compresor era para el área de allá y no se abastecía no se abastecía entonces ahora estos dos compresores han quedado solamente como tanque pulmón y el compresor grande está funcionando para todo todo el sistema fíjense ustedes así es como quedó y nuevamente aquí nosotros si queremos podemos continuar con esta línea de aire para otra sección las tuberías de aire son flexibles se puede desconectar y volver a montar en otra área de trabajo bien eso sería la forma correcta la forma correcta en todo caso de instalar la parte neumática para así evitar que tengamos problemas con el aire comprimido de esta manera a través de la tubería esto hace las veces de otro pulmón y mantiene mantiene el aire en toda la presión medimos la presión ayer en el compresor y medimos la conversión aquí en la última salida y no tenemos esa pérdida porque el aire se mantiene en todo el aire ahora la planta está produciendo al 100% activaron a ir a otra máquina esta máquina abastece de acá la de que es la que hace los los rollos y esta máquina de acá los corta genial eso sería acá también van a empezar a trabajar otra vez eso sería la recomendación y si tienen alguna duda de cómo hacer cómo hacer esta instalación poder darles una pauta o de pronto necesitan asesoría también pueden comunicarse con nosotros aquí están siempre nuestros números que estamos con mucho gusto de poder atenderlos para cualquier industria para cualquier fábrica donde necesitamos el aire comprimido es necesario que nosotros hagamos una correcta instalación para optimizar el uso del aire comprimido gracias por vernos desde ya les agradezco por suscribirse comenten y nos vemos en el próximo vídeo